Lo que es más difícil es lo que le compete a uno, porque justamente como uno lo está actuando, cuando uno está actuando algo, no puede verse, ¿sí? Entonces es como el actor, ¿no? El actor estudia, trabaja sobre un papel, pero ¿cuándo descubre qué hizo bien y qué no? Cuando se puede ver en la película, ¿sí? Pero en realidad nosotros, entonces, lo que tenemos que hacer es apartarnos, ¿no? Como siempre decimos, y poder observar nuestra programación. Sin ponernos tan mal, y si nos da ganas de llorar, lloramos, ¿sí? Si nos enojamos, bueno, al menos decir, bueno, estoy enojado. Eso nos da un cierto poder, podemos separarnos de la programación y decir, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Al menos decidir, por ejemplo, esto me pone triste, bueno, pero elijo, me pongo a llorar, lo miro, me doy esa oportunidad para estar triste o lo estoy bloqueando, lo estoy anulando, ¿sí? Una información no es ni buena ni mala, pero cualquier programación nos puede estancar, nos puede ser una obstrucción, ¿sí? Que es lo que estamos evaluando. Bueno, y otra cuestión que hicimos el viernes, que fue súper interesante, y yo les demostré, o es lo que quise hacer el viernes, que fue que con bioenergía aurea se puede trabajar de diferentes formas, hay diferentes canales para trabajarlas, ¿sí? Yo les demostré que, por ejemplo, trabajamos sobre obstrucciones, ¿sí? Entonces, obstrucciones son programaciones que obstruyen nuestro crecimiento, a todo nivel, ¿sí? Entonces, lo que hice fue preguntar cuál era la mejor forma, ¿no? Y me decía que le pregunte a Irene, por ejemplo, que Irene tenía como la clave, entonces le pregunté a Irene, Irene iba a ser el disparador para detectar las debilidades, ¿sí? Entonces, yo les demostré cómo se puede trabajar con bioenergía, preguntando, por ejemplo, ¿sí? ¿Quién tenía, o sea, desde dónde tengo que empezar a preguntar? ¿Por qué? Porque puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la debilidad más grande del grupo? Puedo preguntar, ¿cuál es la debilidad más grande de cada uno de los integrantes? Puedo preguntar, ¿cuál es la debilidad que más compartimos entre todos? ¿Cuáles son las diferenciales? Uno puede preguntar muchísimas cuestiones, ¿sí? Y ustedes saben que desde dónde uno pregunta va a marcar la respuesta, ¿sí? Si la pregunta está mal hecha, el universo siempre te va a responder. El tema es que cuando no te responde, no entender la pregunta, no es lo que vos preguntabas, o sea, el resultado no es exacto, es porque lo que estuvo mal hecho es la pregunta. Mal hecha en el sentido de que no pudimos detectar bien desde dónde preguntar. No es que haya algo mal hecho, ¿sí? Ustedes saben que lo peor que hay es no actuar, ¿sí? No dirigirse, uno siempre tiene que dirigirse a resolverlo. Como siempre digo, lo resolvemos ahora, lo resolvemos más adelante. Pero el tema es, es innegociable resolver las cuestiones que nos debilitan, ¿sí? Y esto no es una carrera. Hay personas acá, en CBAO, que simplemente lo van haciendo, ¿por qué? Por las correcciones, por los fortalecimientos. Entonces, a veces se conectan, a veces no se conectan, sin embargo saben que van mejorando porque van fortaleciendo su frecuencia vibratoria, su resonancia. Entonces la vida le va yendo un poco más fácil, de a poquito. Pero es muy diferente el que toma las herramientas y las utiliza en la casa, que las utiliza cuando algo los bloquea, cuando algo les duele, y dice, a ver, voy a aplicar algo. ¿Se entiende? Es diferente también lo que va a conseguir cada uno, ¿sí? Entonces, también, bueno, aprovecho para las personas nuevas, explicarles que la Bionergia Aurea en realidad es una metodología, ¿qué quiere decir acá? Evaluamos todo conocimiento, ¿sí? Todo conocimiento de la humanidad, pasado, presente, incluso, todos los nuevos que se van integrando a la humanidad. O sea, surge algo nuevo, nosotros lo vamos a incorporar, ¿se entiende? Para ver, ¿para qué lo podemos utilizar? Para que nuestra vida sea más, sea digna de crecimiento, para que podamos crecer. ¿Para qué queremos crecer? Para diferenciarnos de la masa continuamente repitiendo y repitiendo patrones de siempre, ¿no? Entonces, ¿están mal los patrones de siempre? No, no es que estén mal. El tema es que nos impiden crecer. Si los patrones de antes te favorecen a lo que vos querés alcanzar, está todo bien, fortalecelos. Pero sabiendo que están ahí, decís, yo esto lo acepto, los quiero de nuevo, ¿se entiende? Lo acepto, lo hago mío. Entonces, y lo que no quiero puedo decir, no, vos ya no, ¿sí? Vos ya no tenés que estar en mi vida. Entonces, acá va a haber personas que, hay de todo, como siempre digo, hay personas que utilizan la clínica, la parte clínica, y otras personas que utilizan la escuela. A mí me encantaría que todos utilicen la escuela al máximo, porque es lo que van a poder empezar a aplicar en sus vidas, ¿sí? Incluso si no hacen terapia, si no son facilitadores. Ustedes van a ver que, aunque no estén por ahí corrigiendo debilidades, fortaleciendo la bioenergía, cuestiones que hablamos acá, van a escuchar hablar, van a estar en algún lugar, y algo le va a hacer ruido, ¿sí? Es como que, una vez que uno ya lo trabajó, la conciencia te alerta, ¿sí? A veces no hace tanta falta decir, me voy a poner a hacer bioenergía. Ya es como que se va formando parte de nuestro propio estilo de vida, y eso es lo ideal. ¿Cuál es el estilo de vida? ¿Tengo que cambiar el estilo de vida para hacer bioenergía? No, la bioenergía está actuando siempre. El tema es que vos puedas controlar tu propia bioenergía. ¿Sí? Y todos sabemos que nosotros en la vida, por más que tengamos una conciencia, está programada, somos como objeto de una programación. ¿Sí? Nosotros, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, todo eso que decimos a lo que me dirijo, a lo que no me dirijo, a lo que veo posible, a lo que veo imposible, todo eso es porque está escrito. ¿Se entiende? ¿A cuán digno me siento de tal cuestión? Todo eso está escrito. Entonces, ¿sí? Más allá de las verdades que hay, todos somos dignos, todos tenemos que tener, más allá de eso general, cada quien tiene que encontrar cuál es la programación que les tenga, cuál es ese clic que tiene que hacer, cuál es ese comando que hay que activar o desactivar. Por lo tanto, cualquiera puede hacer bioenergía. No importa que sea niño, que sea grande, que lo utilice para la profesión, o que no lo utilice, no interesa.